Música Bienvenidos a esta nueva edición de MES 2.0 Después de este parón veraniego retomamos en el mes de septiembre con las novedades que nos hemos encontrado a lo largo de estos meses y vamos a comenzar hablando con Twitter que en los últimos meses han lanzado muchas actualizaciones, entre ellas por ejemplo sus nuevos formatos publicitarios en nuevos países pero vamos a hablar del nuevo botón que se está viendo en algunos de los tweets y el botón buy now, el botón compra ahora parece ser que la red social está generando nuevos call to action nuevas llamadas a la acción a través de botones en los tweets como nueva forma de monetización de esta red social Seguimos hablando de Twitter y en este caso una noticia bastante sorprendente porque está cambiando la manera en la que funciona o como conocemos que funciona Twitter donde realmente nosotros en nuestro timeline se supone que solo vemos aquello de las personas o los usuarios a los que seguimos pero está haciendo pruebas donde está empezando a incluir informaciones y tweets de usuarios a los que no seguimos Esto es algo que aunque llama la atención pero no es raro, no era de esperar que Twitter metiese algún tipo de algoritmo igual que lo ha hecho Facebook hace años para devolver unos tweets que a los usuarios nos resulten mucho más interesantes Quizá este sea el comienzo de un nuevo Twitter ¿Gestionas campañas de publicidad en Facebook? Pues estamos de enhorabuena porque Facebook acaba de lanzar su nuevo Ads Manager for Mobile Para los móviles ¿no? Porque actualmente pues para controlar, para monitorizar nuestras campañas dentro de Facebook pues teníamos que recurrir a la página web Ahora ya tanto en las aplicaciones tanto de iOS como de Android ya tenemos una nueva funcionalidad para poder gestionar, ver analíticas y optimizar a tiempo real todas nuestras campañas dentro de Facebook Ads No es una novedad que las web deben estar adaptadas a dispositivos móviles o al menos que por lo menos se puedan visualizar si no tenemos una versión para móvil y Google está poniendo más fuerza en todo esto de hecho a partir de ahora está empezando a avisar dentro de los resultados de búsqueda con un mensaje a aquellas páginas web que no van a ser visibles desde determinados dispositivos móviles ya sea porque estén hechas con tecnología como por ejemplo el Flash que no es visible a través de iPhone por ejemplo ¿no? Entonces me parece una buena idea y esto nos pone de manifiesto la importancia de que tengamos en cuenta que nuestras webs deben ser visibles desde cualquier dispositivo ya sea móvil o no móvil Instagram, últimamente se ha hablado mucho de su nueva aplicación Hyperlapse para hacer vídeos rápidos pero hay otra que salió unos días antes concretamente pero que no ha tenido tanto bombo y se llama Bolt una nueva aplicación que lo que permite es enviar una especie de mensajes directos ya puede ser un vídeo, una fotografía, determinados contactos por el momento no lo hemos podido probar ya que únicamente está activo en Sudáfrica y Nueva Zelanda y Singapur pero parece ser que esta nueva aplicación abrirá en breve al resto del mundo y de hecho además el contenido funciona como Snapchat donde lo que quiere es que una vez que tú cierres ese contenido el contenido es eliminado directamente de los servidores de Instagram desaparece, quizá Instagram empiece a competir con Snapchat hasta aquí esta nueva edición, esta última edición de MES 2.0 con las novedades referentes a marketing digital y redes sociales nos vemos en la próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!